Mis amigas, mis amigos, con mucho amor, con mucho cariño y principalmente con mucho agradecimiento les saludamos en este video y les agradezco mucho porque gracias a ustedes este canal está teniendo un desarrollo extraordinario, al menos para mí, ¿verdad? Muchísimas gracias por ver estos videos. Bueno, hoy vamos a platicar de una mujer realmente excepcional, me encanta, Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola aquí traigo grabado desde que era yo niño, esa famosa escena con Tintán donde baila y donde canta y cantan los dos, bailan los dos y le quita las joyas a este Tintán, es una escena increíble los movimientos de Vitola, la forma en que bailaba y luego su estatura, su delgadez tan extrema bueno, es increíble. Yo no puedo decir que haya sido una mujer muy bella porque con toda franqueza a mi juicio no me lo parece, no sé usted, pero bueno, la verdad es que fue muy atractiva para muchas personas se casó en tres ocasiones y se divorció otras tres, o sea, tenía su temperamento la señora algo también interesante se dice de ella, que le gustaba mucho el juego y ahí perdió mucho del dinero que ganó pero vamos a los detalles, veamos el video. ¿Qué fue de Vitola Fanny Kaufman? Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola, fue una de las mujeres más talentosas en la historia del cine mexicano es recordada como una comediante de talento natural, una cantante prolífica y una de las actrices más queridas en su momento Fanny Kaufman nació el 11 de abril de 1924 en Canadá, se mudó con sus padres a Cuba y se crió en La Habana donde residió hasta los 22 años de edad, comenzó su carrera en el entretenimiento en Cuba como cantante infantil a la edad de 8 años, cuando pensó en convertirse en cantante de ópera los padres de Kaufman la inscribieron en un concurso de radio cuando tenía 11 años y medio el concurso buscaba a una niña para que apareciera en un programa de radio para niños llamado La Escuelita Vitola ganó el concurso y comenzó a aparecer en la radio con el equipo de cómicos cubano Agapito y Timoteo fue en ese entonces cuando trabajaba en la radio cubana donde se ganó el apodo de toda su vida Vitola, su apodo se basa en la Vitola de los puros cubanos Kaufman hizo la transición a la comedia y se mudó a México en 1943, poco antes de cumplir 23 años hizo su debut como actriz en México en el Teatro Arbeu de la Ciudad de México en 1943 mientras trabajaba en el Teatro Arbeu, Kaufman conoció a Germán Valdés, mejor conocido como Tintán y desarrollaron una estrecha relación profesional, pues compartieron muchos trabajos en la pantalla y en el escenario siendo una de sus coprotagonistas habituales en 1946 Fanny Kaufman debutó en el cine en la película Se Acabaron las Mujeres dirigida por Ramón Peón en 1949 trabajó en la cinta El Rey del Barrio junto a Silvia Pinal y Tintán durante la época de oro del cine mexicano apareció en numerosas películas como También de Dolor se Canta, protagonizada por Pedro Infante, Guillermina Green e Irma Dorantes otras cintas en las que trabajó son Simba del Mareado, El Visconde de Monte Cristo, Barba Azul, El Fantasma de la Opereta, El Hombre de Papel, Lola la Trailera y El Secuestro de Lola, entre muchas otras la actriz aseguró que aunque nació en Canadá y vivió su infancia en Cuba, ella se consideraba mexicana pues llegó a residir más de 60 años en este país Fanny Kaufman se casó tres veces y cada matrimonio terminó en divorcio tuvo cuatro hijos y una hija durante sus tres matrimonios sus hijos mayores, el actor Humberto Elizondo y David nacieron durante su primer matrimonio con el diplomático mexicano Humberto Elizondo Alardine sus otros dos hijos de su segundo matrimonio, Moisés y Abraham murieron en accidentes separados durante la década de 1980 Kaufman se retiró de la actuación y la comedia cuando tenía 72 años explicó que se dio cuenta de que estaba cansada mientras esperaba subir al escenario para una actuación en la ciudad de Nueva York afirmó que decidió retirarse el mismo día de esa actuación la actriz también declaró que creía que el público ya no se reía de sus bromas como antes Fanny Kaufman murió en la madrugada del 21 de febrero del 2009 por causas naturales en un hospital de la Ciudad de México a la edad de 84 años poco antes de su muerte Vitola fue ganadora del Ariel de Oro en el 2008 también fue galardonada con el premio Ariel a título póstumo le sobreviven tres de sus cinco hijos incluido el actor mexicano Humberto Elizondo bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escríbelo en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima